Durante cuatro horas funcionarios de aduana realizaron un paro de advertencia exigiendo mejoras económicas. Usuarios chilenos y argentinos se vieron demorados en sus ingresos o salidas del país. Nosotros obedecemos las instrucciones de nuestra institución gremial en Valparaíso y por lo tanto formamos parte también de la mesa del sector público y también formamos parte de la ANEF. Lo que nosotros suponemos es que este conflicto la próxima semana se va a agudizar aún más si el gobierno no da alguna respuesta satisfactoria al petitorio de los empleados públicos. Y nosotros evidentemente vamos a estar atentos a lo que ocurra con aquello. Si hoy día solamente es un paro de advertencia de cuatro horas con la molestia que vamos a causar, no quisiéramos la próxima semana realizar paros de jornadas completas, donde sí provocaríamos un conflicto de proporciones, sobre todo en la República Argentina, en materia que nosotros conocemos muy bien. Por lo tanto, lo estamos notificando en estos momentos a la superioridad del servicio, a nuestra agrupación nacional fiscal y por supuesto al gobierno para que se asuman las medidas que correspondan respecto a lo que puede ocurrir la próxima semana. El paro de las cinco fronteras comprendió a San Sebastián, Monte Aimon, Casas Viejas, Dorotea y Cerro Castillo. En tanto, en el aeropuerto, presidente Carlos Ibáñez, no hubo movimiento de cargas durante la jornada. Gracias por ver el video. ¡Gracias!